Platero es pequeño, peludo y suave, tamblando por fuera, ¿qué se diría? Todo de algodón. Platero es pequeño, peludo y suave, tamblando por fuera, ¿qué se diría? Todo de algodón. Platero es pequeño, peludo y suave, tamblando por fuera, ¿qué se diría? Todo de algodón. Platero, Platero, Platero y yo. Platero, Platero, Platero y yo. Platero, Platero, Platero y yo.